Vamos con más de nuestra música, el chingonazo número 7 Y esta, el chingonazo 7 Para ustedes Internacionales Amigos de San Arate Y el disco, bienvenidos Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y con billete Yo tengo 40 años y ella apenas tiene 20 La invité a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa, hay de beso en cuanto Pero con la pastiquita de la mano Y puse sobre mi mano, la pisa pa' mientras Y me voy pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi mano, la pisa pa' mientras Y me voy pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de beso en cuanto La pisa, la pisa Ahí de beso en cuanto Me dicen que yo soy, que soy un mujeriego Me dicen que yo soy, que soy un mujeriego Que paso todo el día, buscando quien me quiera Pero no encuentro a nadie, que tenga lo que quiera Que paso todo el día, buscando quien me quiera Pero no encuentro a nadie, que tenga lo que quiera Yo no quiero que digan que soy un mujeriego Yo no quiero que digan que soy un mujeriego Solo porque yo tengo una novia por día Y que me casaré el día que yo quiera Solo porque yo tengo una novia por día Y que me casaré el día que yo quiera El mujeriego, el mujeriego Que culpa tengo yo, que no sea tan feo El mujeriego, el mujeriego Me paso todo el día, buscando amor sincero El mujeriego, el mujeriego Que culpa tengo yo, que no sea tan feo El mujeriego, el mujeriego Me paso todo el día, buscando amor sincero Yo no quiero que digan que soy un mujeriego Yo no quiero que digan que soy un mujeriego Solo porque yo tengo una novia por día Y que me casaré el día que yo quiera El mujeriego, el mujeriego Que culpa tengo yo, que no sea tan feo El mujeriego, el mujeriego Me paso todo el día, buscando amor sincero El mujeriego, el mujeriego Que culpa tengo yo, que no sea tan feo El mujeriego, el mujeriego Me paso todo el día, buscando amor sincero Saludos a los monstruos Ya están dos que tres Saludos a los monstruos Revolucionados a los monstruos Y la reforma WHO дог Internacionales, con lo mismo fursa Ya se cansaron